Amigas amigos, tal y como lo señalábamos en el anterior video, pues vamos en estos momentos a dialogar un rato con el señor Ramiro, Ramiro Zaragoza Ramírez, quien pues hace ratito lo pudimos apreciar por ahí en el micrófono. Don Ramiro, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, saludos. Voy a quitar el cubrebocas para hacer una mayor enojecia de voz. Entonces, ¿qué estamos promoviendo en esta ocasión, don Ramiro? Estamos promoviendo el comité en defensa de la cuarta transformación aquí del municipio de Béjamo, la difusión de información para que los ciudadanos estén enterados de esta importante participación que el primero de agosto de este año estará realizando el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, lo que nosotros hemos denominado juicios y impunidad. Y es una tarea que hoy, hoy domingo 27 del 2021, estos comités se han desplegado en muchos municipios del estado en estas jornadas de información. Muy bien. Don Ramiro, esto va encaminado a expresidentes de la república, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se persigue con este, pues ahora sí, esta consulta popular en un momento dado que fuera positiva para la cuarta transformación? Nosotros, desde hace muchos años, quienes hemos participado siempre en los movimientos sociales por la transformación de nuestro país, hemos pugnado por grandes reformas de carácter constitucional. Una de ellas, precisamente, es este hecho histórico que está sentando un precedente en nuestro país. México no contaba con estos instrumentos todavía hace algunos años. A hoy, con la llegada del primer gobierno de la izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tenemos en nuestras manos, ahora sí por una reforma, el derecho, los y las mexicanas, de poder enjuiciar a estos traidores a la patria. Desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari hasta el último gobierno de la etapa neoliberal, que es Enrique Peña Nieto. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que este precedente histórico quede para las próximas generaciones. Y déjame decirte con todo gusto, amigo licenciado Camarillo, que México era uno de los países más atrasados en esta parte de tener instrumentos legales. La ley de participación ciudadana sí existía, pero tenía muchas trabas. Más de dos millones de mexicanos hace ya algún par de años se organizaron, la presentaron ante la Cámara de Diputados y el Congreso. No le quedó más de que respetar la ley y hoy el juicio de la historia para estos señores está en nuestras manos de los ciudadanos. Nosotros pretendemos que vayan a la cárcel, que no se vayan solamente al basurero de la historia para que sean olvidados, sino que paguen por sus delitos, por los saqueos, por la corrupción que tanto daño y que tanto ha lacerado a nuestro país en toda la etapa de casi ya más de 30 años. Sí, don Ramiro, ¿dónde se llevará a cabo aquí en la ciudad de Pénjamo esta consulta? ¿En qué sitio? Mira, el Instituto Nacional Electoral precisamente hace un día acaba de publicar ya en su página oficial los 15 cabeceras distritales de lo que está conformado electoralmente nuestro estado de Guanajuato. Aquí existen 15 distritos federales, el INE ya dio a conocer esta información y solo falta que nos haga del conocimiento cuántas casillas serán instaladas, desplegadas en los municipios que conforman el séptimo distrito con cabecera en San Francisco del Rincón. Muy bien, pues amigas, amigos, ya lo escucharon de viva voz de nuestro estimado amigo, el señor Ramiro Zaragoza Ramírez. Hay que estar muy al pendiente, nos comprometemos con él a que en cuanto tengamos también esa información, hacérsela saber y que todas y todos ustedes vengan y invitan su voto, su punto de vista sobre este movimiento de juicio sí, impunidad no. Enhorabuena, don Ramiro, que Dios lo bendiga, un gran luchador social usted. Gracias, muy amable y a todo tu auditorio también.